Y si, nuevamente tarde el video, pero es que no puedo hacer nada, osea en mi internet en este momento estoy subiendo el video que acaban de ver de Adventure Army, que quieren que haga ya no puedo hacer mas nada Hola gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo capitulo de la serie de juegos random, el dia de hoy toco Free Fire Gente saben que subi pues Clash of Clans el lunes pasado y hoy como es lunes toca subir lo que es un nuevo episodio de esta serie Así que tranquilos, no voy a empezar a subir Free Fire porque todos van a decir, oye pero este Free Fire me desuscribo, no, no te comento mas nunca en tu video, no, me voy de aquí, me voy, chao Solo voy a subir el Free Fire, mas nunca, osea literalmente desde hoy no creo que suba Free Fire, a menos de que no se, tenga mucho apoyo, pero no lo creo Así que por ahora pues nada, toca subir lo que es la serie de juegos random, así que toca subir lo que seria este video Y como siempre digo, recuerden hacer bastantes comentarios para que te ganes un saludo como las 3 personas del día de hoy Simplemente haz bastantes comentarios, deja bastantes comentarios y yo te estaria saludando en el video de mañana Mañana voy a subir un solo video porque tengo mas tarea que vida y yo la verdad es que ya no se que hacer Osea yo subo dos videos todos los dias, pero hoy es imposible, osea que quieres que haga Aunque bueno no seria hoy, seria mañana porque mañana es que voy a subir un video, hoy subo dos Bueno no se, ya me estoy quedando sin vida social, tengo muchisima tarea, pero bueno no es el caso, así que vamos con el video Bueno esto ya, ya es la broma, osea estoy subiendo, miren acá el video de Adventure Army Que aqui esta justo, estoy poniendo lo de los anuncios y la monetización Y se acaba de ir la luz, y no se cuando van a ver este video Ni este, no se ya, creo que este no lo va a subir hoy Este que estan viendo tampoco Esto es Venezuela Y bueno por suerte solo fueron unos 20 minutos Digo por suerte porque bueno, quizas en otros países sera mucho, pero aqui es posible de que se te vaya la luz Y es que no sabes cuando va a regresar, porque puede regresar en 20 minutos como me ha pasado a mi O puede regresar en 4 horas, o puede que regrese en 5 dias Pero bueno eso no es el caso, no vinimos a hablar de la luz, vinimos a jugar Free Fire Asi que gente si ustedes quieren ver fileando a una persona en Free Fire, vean este video Osea vean este video, es que literalmente no hay otra palabra Yo Free Fire lo jugaba cuando tenia como 13 años Bueno no se cuando salio, no se ni cuando salio, salio hace como un año, no hace como 3 años creo que salio Y ni siquiera Donato jugaba Free Fire, imagínate Ni siquiera Donato jugaba Free Fire cuando yo jugaba lo que era Free Fire Bueno bueno, aqui no puede ser que no pueda subir unas escaleras Y bien, vamos a jugar Y lo que quiero hacer el dia de hoy es jugar la primera partida Básicamente porque no tengo mas tiempo Osea vamos a jugar aqui una partida Y lo que salva, tabla eléctrica Vamos a ver que es esto, tabla eléctrica Toca para usar la tabla eléctrica Ojo, ojo, acelerar, pero que es esto, ojo, ojo Saltamos aqui, bueno, 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 porque, porque Porque, no puedo saltar bro No puedo saltar bro, bueno como cancelo Lo de acelerar, ah vale, no entiendo nada No entiendo que es lo que esta pasando Pero tengo una tabla de surf hermano Que yo no se ni lo que esta pasando, bueno, bueno, bueno Pero como, como controlo esto, ah vale, vale Me puedo bajar, tranquilito A ver, para los que me siguen de Minecraft y no sepan nada de Free Fire Y no entiendan lo que estoy haciendo Free Fire es un battle royale el cual te lanzan en un mapa Eh, y no se porque estoy explicando esto Porque todo el mundo lo debe saber Pero bueno, no pasa nada A ver, por acá no veo a nadie Yo estoy muy tranquilo porque Bueno, que va a estar tranquilo Tranquilo no, porque la primera partida me tiene que salir bien Y literalmente es la primera partida Porque no hay mas tiempo Y encontramos el trono en la primera partida El trono, eh, para los que no sepan Es algo que sale solo, eh, uno en todo el mapa Creo que es así, igual corrijanme las personas que jueguen Pero creo que el trono solamente sale una vez En cada partida Así que nada, conseguimos el trono Que está bastante bien Está ahí abajo Pero no pasa nada Vamos a jugar aquí tranquilitos Y el trono estaría en esta parte Como ven ahí, eso es el trono Uno, pues no, eh, bueno ¿Cómo me salgo? Vale, que me había sentado en el trono Y yo no sabía Bueno, increíble, de verdad A veces me sorprende la vida Ojo, aquí hay un casco nivel 1 Y no teníamos casco, eh Siempre con protección, gente Eso es muy importante Siempre, siempre, siempre A ver, básicamente estoy en el medio del mapa O sea, estoy en Mimasaki Y no consigo a nadie Y no ver a nadie en Mimasaki Ya es para preguntarse Es complicado, eh Porque yo, bueno Como digo, Free Fire no lo juego de hace muchísimo tiempo Ah, ¿cómo se maneja esto? No entiendo nada Por favor, es súper complicado esto O sea, ¿alguien puede manejar esta tabla? O sea, es que Ah, que se está cargando ahora Se está cargando Bueno, es la broma Yo no sé Me voy aquí con mi tabla de surf Que la verdad cuesta muchísimo manejarla Ahí vamos acelerando Ojo, ojo Perfecto, gente Vamos muy bien Vamos acelerando Nos bajamos de la tabla de surf Y ya estaríamos en Peak Peak es como pisos picados Creo que sí O sea, en plan Que va todo el mundo ¿Sabes? O sea, va aquí Tu padre, tu madre Tu tío, tu abuelo Tu perro, tu vecino Que no juega a Free Fire Pero se lo descargo nada más para probarlo Todos van a Peak O sea, es como Todos, todos literalmente Es lo que yo entiendo por lo que juego Y bueno Tampoco es que entienda mucho A ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos Ojo, tenemos aquí un Scar Está bastante bien Una M60 Eh, a ver No consigo a nadie por ahora Eh, ¿cuántos quedan en esto? ¿Quedan 30? No sé Yo creo que me van a matar Sinceramente no creo que gane Porque primero Es la primera partida que juego Segundo Eh, no juego a Free Fire Desde que salió literalmente No sé cuándo Cuando fue la última vez que jugué a Free Fire Y tercero Que no estoy acostumbrado a jugar Y por ahora no veo a nadie Y además que aquí la gente Me habrá tocado con gente que es súper pro Y bueno Yo no, no sé No tengo muchísimo tiempo Que no juego a Free Fire Como digo Así que nada Por ahora no veo a nadie O sea, yo Sinceramente me estoy preguntando Si aquí la gente entra a jugar O qué pasa O es que estoy solo en esto Eh, no sé Me da curiosidad a veces Preguntarme cosas como esta A ver No, no Es que no hay nadie Es que no Ah, ojo, ojo, ojo Ojo gente Hay uno Hay uno aquí Hay uno aquí Lo vamos a matar Mira, mira Mira, mira 20, 28 20, 28 17 Se hace una pared glue Pero bueno, bueno, bueno Aquí Aquí soy bastante malo Ahí se ha notado Ahí se ha notado Que no soy Donato para nada O sea, Donato Se han notado los fallos También es cierto Que pude haber jugado con la M60 En vez de con la Scar ¿No? Creo que sí O sea, creo que era una mejor posibilidad Porque como que el M60 es mejor de lejos O sea, siento yo No sé Eh, soy malo gente O sea, yo creo que está claro que soy malo No empiecen acá Ojo Ojo Aquí Aquí Bueno, ese se ha ido ahí a la casa Corriendo literalmente Y ha saltado por un muro Que bueno, parecía aquí No sé Una persona saltando muros A ver Sinceramente Free Fire Es divertido No te voy a mentir A mí me gusta Free Fire Habrá mucha gente que dice Oye, que es aquí Niños rata ¿Qué tal? Que la comunidad Que son tóxicos Que los videos son malos Bueno, a mí me gusta A mí me gusta No sé O sea, me interesa jugar Free Fire a veces Ojo Mira este, mira este Mira este Mira este Ah, que saltan aquí todo Que saltan y ponen paredes Y ponen qué cosas Eh, bueno Bueno, bueno Tiene la No, no Tiene la MP24 ¿Qué? La MP40 No sé por qué no me mata Bueno, 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 bueno Me va a matar Me va a matar Saltamos Bueno, bueno, bueno Es lo que pasa a veces Cuando juegas Free Fire Y tienes como 10 años Ah, y encima me baila Ah, que me bailas Tú eres el bailarín ¿Cómo te llaman, hermano? Juguetón Y sí, había dicho Que iba a jugar una partida Pero bueno Les voy a regalar otra Porque una sola Sería muy, muy corto Por cierto ¿Cómo se ve? Una pregunta ¿Cómo se ve lo que es Eh... La pantalla? Porque no tengo idea O sea, siento que la pantalla Se va a ver mal Porque... O sea, el dispositivo En el que yo grabó La pantalla es mucho más Larga O sea, es muy alargada Y no es de las medidas de YouTube Entonces Tengo que recortar un poco Para que no se vea mal Pero no sé cómo se vea O sea, por ejemplo El minimapa Creo que se va a ver recortado Igual que la parte donde dice Cuántos has matado Y todo eso Por cierto También es cierto Que no sé dónde estoy cayendo Eh... Bueno, no sé Vamos aquí a agarrar cositas Eh... Vale Lo que pasó en la anterior También me ha dado cuenta Un fallo, gente Eh... Es que no tenía armas De... De corto alcance O sea, yo no tenía arma De corto alcance Y... O sea, básicamente Estaba peleando A dos metros De la persona ¿Sabes? Y él con una MP40 Y yo con una M60 Que dispara A una bala Cada 10 segundos Y él con una MP40 Que bueno Dispara Con una cadencia Increíble Para los que no sepan Que es cadencia Eh... Bueno, no sé Qué pasa Nunca jugaste Call of Duty Hermano La cadencia del arma Es las veces Que dispara Balas Por minuto Es... Ahí un poco Bueno, no sé Ni lo que estoy comentando Ya, pero... Pero bueno Vamos a jugar aquí Tranquilito Free Fire Free Fire ¿Quién me diría a mí? O sea, ¿Quién me diría a mí? Si tú me preguntabas El año pasado Cuando yo estaba tranquilo En mi casa Subiendo Clash of Clans Eh... Ojo que escucha a alguien No, no, no No escucha a nadie Si tú me preguntabas a mí Cuando estaba tranquilito En mi casa Eh... El año pasado Jugando Clash of Clans Si tú me preguntabas Oye, es que el año que viene Vas a subir Eh... Minecraft Vas a ser Todo un éxito De los Shades Y además Vas a subir Un video de Free Fire Yo te diría Pero, ¿Qué pasa? O sea, que... Yo sé que el 2020 Ha venido un poco loco Pero, ¿Cómo que... ¿Cómo que Free Fire? ¿Cómo que... ¿Cómo que Minecraft Voy a subir yo? Ah, Minecraft Minecraft voy a subir yo Ah, vale Miren, por allá creo que veo uno Pero está muy lejos Y bueno, literalmente ¡Ojo! Que tengo uno aquí al lado ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Me ha puesto una pared Un glu Increíble Salimos por acá Le hacemos la 13-14 Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos ¿Cómo me ha matado? ¿Cómo me ha matado? ¿Pero quién eres tú? Eres el hacker ¿Qué pasa? ¿Y cómo que 150 de vida? Me están preguntando por acá Y me dicen que Carlos es hacker ¿Por qué le he... ¿Pero tú has visto eso? Le he disparado en la cabeza Le he pegado Le... O sea, ¿Qué más quieres que haga yo? ¿Qué más quieres que haga yo? ¿O es hacker? Eh... Es que no hay otra palabra O sea, ¿Qué... Esto tiene que ser hacker, hermano? O sea, ¿Qué pasa aquí? Que Free Fire tiene más hackers Que Cubecraft Que el servidor de Cubecraft Que esto es... Mmm... Hackers por todos lados Y bueno, gente Esto ha sido lo que es el video del día de hoy No voy a jugar más Free Fire O sea, de verdad No voy a jugar más Free Fire Porque es que no O sea, ¿Tú has visto lo que ha pasado ahí? O sea, ¿Pero cuántas balas le he disparado Para que tenga 150 de vida? O sea, primero le quité como 60 Luego es que le disparé hasta en la cabeza ¿Y qué más quieres que haga yo? O sea, ¿Qué quieres que haga? Y 150 de vida Es imposible que se haya quedado 150 de vida Es imposible O sea, yo lo siento mucho Pero para que juegue de nuevo Free Fire Y para que gane una partida Primero, que se vayan los hackers Y segundo, 200 likes en este video Porque si no, no vuelvo Se los prometo que no vuelvo más a Free Fire Porque es que es horrible O sea, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Que alguien me pregunte Yo no entiendo nada Pero bueno, los saludos del día de hoy Para ya dejar un poco de lado Lo que son los hackers Los saludos del día de hoy Son para Isaac, el diamante Que comentó bastante en el video pasado Y se ganó el saludo del día de hoy Así que muchísimas gracias por comentar y apoyar Un saludo también para Álvaro José Rodríguez Que comentó bastante en el video pasado Y se ganó el saludo Así que muchísimas gracias por el apoyo Y un saludo para SACRAF YouTube Que comentó bastante Y se ganó el saludo Así que dicho esto, gente Yo me voy No jugamos más Free Fire en la vida Comenten bastante si quieres Un saludo Y... Larga vida a los hackers ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.